Genial Entonces vamos a ir Bueno Estuvo un perennino percance Darkhanding Bueno, este Vamos al Camtas Studio Tenemos la pantalla del editor Vamos a ir a Archivo Importar Archivo Nos aparece esto Ya tenemos unas capturas viejas Y la captura de hoy que es capture 3 A ver Nos va a cargar Un ratito Ahí ya tenemos, captura número 3 Bueno Esto esta, es como manejo sencillo Yo que se, esta es la linea de tiempo Del video, del audio Este, para hacer El preview, lo puedo tirar acá adentro Este Y ta Acá tenemos el preview del video Este, vamos para adelante Para atras Play Como ven Se esta moviendo bien La velocidad que tiene que ser Disculpen, no les pude mostrar acá mi play Porque justo este No anda Muy bien Aquí tenemos otro video que grabamos Eh Vamos a contarlo acá, esto es solo preview Es para ver, editar, cortar, pegar Todos los chucos, lo que tenemos que hacer es Arrastrar el archivo Hasta Hasta Me cagó What? Ah Añadir la linea de tiempo El autosoft Derecho arriba Añadir la linea de tiempo Ajustes de proyecto Listo Acá nos dice El tamaño que nos va a quedar 380 288 Es el tamaño del Output del video del emulador Está bien No le pongan más Le salteo Y ta Mantener proporciones Bien Eso si hace un cambio Pero listo Ahí estamos Entonces acá Tenemos captura de video Y tenemos el audio Que usa el audio del video En este caso yo no tenía audio Y le podemos poner Este El audio que nosotros queramos también Importamos Archivo Vamos a buscar Nuestro dp3 Lo que sea No va a aparecer Vamos a hacerlo Porque así Este Música Eh? What? Justo no tengo un puto dp3 En una puta pc No No Tengo que tener así Eh? Todo Escritorio Estas son mis luces En forma de ordenar las cosas Que es media Extraña Acá es música Carajo Vamos a meterlo Cuidado Cuidado Bueno acá tenemos el Archivo Dada Acá tenemos el Archivo de sonido A este si lo puedo arrastrar Hijo de puta Jeje No Vos sabés que no Bueno Añadir la pista de audio Uno, dos, tres Esto podemos tener más de una pista de audio Este La pista de video Está vinculada siempre con el audio uno Eso después te lo va a pedir que lo deshabilite Si es que tenés dos audios Vamos a como audio dos Acá podemos arrastrarlo Para atrás Para adelante Llega por el carranito Junto con el video Obviamente este video es cualquiera No va a tener sentido Pero está Este Ahí vamos Empezó a correr Vamos a ver Esto es una reproducción Este Bueno Está fenómeno Vemos que está andando bien Vamos a pasar la poquería de esta Vamos a ir a Archivo Este Me empedrí Me empedrí Me empedrí Totalmente Guardar proyecto No va a guardar el proyecto como cosa obviamente Producir video como Acá está Pasa que este no lo uso nunca Producir video como Nos va a decir Está Este Para que lo queremos Bla 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 Youtube Genial La excepción del petrolero diferente que Preterado a la ajuste de proyectos Puede ser que yo parezca diferente que listado O sea continuar Sí Dimension de ese proyecto Cuatro ochenta Esto ya va a ser más grande Entonces vamos a dejarlo aquí Que teníamos Y después Esto que te ha Youtube arreglí Siguiente En que formato lo queremos Bueno Flash No Windows Media Nine Mob Nine Abby Ah Bien Este M4B para el iPhone y todas esas cosas De nena Solo audio No entiendo Realmedia Cam Es para el cam Estase loco O un archivo KIF Que podemos tener un KIF realmente pelotudo Así como de doscientos miligigas Está tan bueno No Audio Este Abby Siguiente Colores Da 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 Comprensión de vidrio Otra vez Este Acá vamos a Esto si quiere configurarlo Porque se le va a quedar pelotudísimo Nos vamos a meter Por ejemplo Yo casi siempre uso XVID XVID Lo seleccionamos Vamos a configurar Y este Acá tenemos la barra Esta que nos dejamos la calidad Archivo chiquito Pero se va a ver como lo roto Archivo grande Se va a ver Como se ve Logran un equilibrio Gente Un equilibrio Yo para cosas de YouTube Casi siempre Un 4 Un 5 Un 6 Me muevo ahí Le dan OK Aceptar Siguiente Tamaño Déjenlo como está Este Siguiente Déjenlo como está Marca de agua Si quieren ser la villa Y ver que es de ustedes Y ponerle Oh, mío Este Listo Siguiente Nombre Archivo destino Bla 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 Finalizar Y empieza Y esto no lo voy a dejar Porque le pongo un cachito Voy a cancelar Y listo Era eso Nada más Sencillo Este Bueno No sé Ahora después Les voy a subir los soft Y voy a subir este videito Que sean felices Y coman partices Un 9 Un 9